Vamos con tres noticias de fútbol internacional con Messi, Neymar y Cristiano. Empezamos por la pulga. Desde que Lionel Messi dejó el cuadro culé, muchos anhelan su regreso. A pesar de que no es un sentimiento unánime entre la afición, se ha convertido en un rumor habitual que de vez en cuando vuelve a los medios de comunicación como lo hizo el diario Sport. La última vez que Joan Laporta habló sobre Lionel Messi, dijo estas palabras. La etapa de Leo no acabó como todos queríamos. Tenemos una deuda moral con él y nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça. El dirigente dejó claro en esa misma entrevista que haría sus esfuerzos por el retorno de Messi. La misma fuente señala que el mayor deseo de Laporta para este próximo mercado de invierno sería el regreso de Leo. Pero esto es algo que en la actualidad se ve como un imposible. Los parisinos no quieren perder a uno de sus pilares a mitad de la temporada y harán todo lo posible por mantenerlo. Además, el salario del delantero también es bastante alto y con la situación actual de la economía del Barça sería algo imposible de asumir. Por tanto, esta es la información. El Barcelona podría haberse planteado el fichaje de Messi para este mismo invierno. Vamos ahora a hablar de Neymar, que junto a Mbappé y a Leo Messi está formando un brutal tridente en el PSG. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho al respecto su actual entrenador. Galtier lo tiene claro. Su tridente es una seña de identidad y no la va a cambiar ante el Troyes por mucho que después venga la Champions. Mbappé, Messi, Neymar ha mostrado una calidad impresionante, una sintonía, una dinámica que no se debe interrumpir, sino cuidarla. He hablado con el cuadro médico, que está haciendo un muy buen trabajo y veremos su estado en forma, declaró el técnico del PSG en rueda de prensa. En los dos últimos encuentros, 0-3 ante el Ajaxio en Liga y 7-2 frente al Maccabi Haifa en Champions, el tridente se ha destacado por su faceta goleadora y asistente a menos de un mes del comienzo del Mundial de Qatar. Veremos cómo avanza el partido para reemplazar o no a alguno de los tres, refirió Galtier. El objetivo es que estén frescos antes del miércoles cuando el PSG viaja a Turín en Champions, encuentro en el que se jugará el primer puesto en su grupo con el Benfica, que se mide a Maccabi Haifa. Una de las novedades del equipo ante el modesto Troyes podrá ser el central internacional francés Presnel Quimpenbe, recuperado de sus problemas físicos y listo para jugar. Por tanto, esta es la opinión y la intención de Galtier, darles continuidad a los tres en ataque en el PSG. Y ya para acabar, vamos a hablar del portugués Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo atraviesa el que es probablemente el momento más difícil de su carrera. El delantero luso ha perdido la confianza de Eric Tenhaak y se encuentra en una disputa con la dirección deportiva del Manchester United. Quiere salir en enero sí o sí e incluso se ha llegado a declarar en rebeldía o sentándose en entrenamientos y marchándose de los partidos de los Red Devils antes de tiempo. Una sucesión de factores provoca en Cristiano rabia y malestar con los Diablos Rojos hasta el punto de solicitar su traspaso. El valor de Cristiano Ronaldo comenzó a bajar pasados los meses desde su aterrizaje en la que fue su casa Manchester. En la actualidad, según Transfermark, el precio de Cristiano se encuentra en lo más bajo desde que comenzara su carrera profesional, pues está valorado en tan solo 20 millones de euros. Así pues, lo costoso no sería su fichaje, sino su ficha. El portugués cobra cerca de 30 millones de euros al año. El valor máximo de Cristiano Ronaldo se llega a alcanzar en el Real Madrid. Era un imparable conjunto merengue que abatía y goleaba todo el que se le pusiera por medio. Hablamos de los años 2014, 2015 y 2018, donde el Madrid ganaba Champions y su cotización llegó a los 120 millones de euros. Precisamente, en este último año, la Juventus de Turín pagó 112 millones de euros por Cristiano. Poco a poco, el valor ha ido decreciendo, llegando a los actuales 20 millones.